¡Víctor Marín! Cosas muy complicadas a un Leganés que, como decía, se iba a adelantar en el marcador. Así es, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Iba a tener dos ocasiones claras en la primera parte, los de Asier Galitano. Una esta, al centro de Carlos Martínez remataba el guaje Carlos Álvarez. Y sí que es cierto que el Fuenlabrada combinaba y llegó más en esta primera mitad, ya en la segunda. El partido se igualó. Pero vamos a ver el gol. Ese centro de Dani Gómez desde la izquierda que le cae a Velasco. Y fíjense, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Javi Eraso que la pega espectacular! Y ese balón imposible, imposible para el portero del Fuenlabrada. Entra por toda la escuadra, coge efecto además y va para adentro. Y se le ponía muy de cara el partido al Leganés. Seis goles creo que lleva Javi Eraso. Sí, sí, sí. La verdad que es un auténtico golazo. Fíjense aquí, la cámara lenta. Imposible para David Borràs, el portero del Fuenlabrada. Un golazo que ponía el 0-1 y la alegría de los ciertos afiliados pecereros que también se desplazaron. Se dieron cita en el estadio Fernando Torres. Era el minuto 20 y el Leganés se ponía por delante en el marcador. No era algo extraño, porque las últimas jornadas, si es verdad que fuera de casa se había adelantado en el marcador y luego la habían acabado remontando. Y aquí vemos esta jugada que es un fallo del Leganés al defender ese lanzamiento de falta. El jugador del Fuenlabrada, Molino, le coge bien la espalda a la defensa y aprovecha ese balón para cruzársela a Dani Barrio cuando ya estaba en boca de gol. Aquí vemos las imágenes repetidas. No puede hacer nada Dani Barrio, que además fue uno de los más destacados y uno más destacado del Lega. Y pues sí, la verdad es fallo defensivo ahí en esa jugada. Y quizá en estos minutos después del gol, los últimos 15 minutos de la primera parte, fue cuando el Fuenlabrada apretó más y tuvo las ocasiones más claras del partido. Bueno, no del partido, pero sí que se le vio acercarse más a las inmediaciones de Dani Barrio. Sí, la verdad es que jugadores como Pachón desequilibraron bastante, aunque aguantó el equipo de Pinero y ya ves que se aguantó, porque aquí vamos a ver en esta jugada como Carlos de la Vega se lamentaba de un golpe que habían sufrido creo que en la mano y iba a aguantar con una fractura durante todo el encuentro. Qué garra, ¿eh? Por casta y por coraje no va a ser este equipo que luchó durante todo el encuentro. O sea, que no consigue a los tres puntos, pero sí salvar ese puntito que una vez terminada la jornada pues no sabe tan mal, ¿no? Y sobre todo fuera de casa lo importante que es puntuar y teniendo en cuenta que los dos próximos partidos se juegan en casa, ¿no? Contra el Porta Bonita y el Baracaldo. Descanso, 1-1 en el marcador y en la segunda parte vamos a ver un Leganés que va a empezar un poquito mejor. Sí, empezó mejor el conjunto de Asier Galitano, aunque hay que destacar un par de jugadas de Fuenlabrada, en esta combina muy bien y intervenciones de Dani Barrio. ¡Uf! ¡Qué parado, qué parado! ¡Qué parado, espectacular! Además ahí a mano cambiada, a una mano y vamos a ver otra más aquí en este córner que es claro, a Carlos de la Vega y también espectacular los reflejos del Cancerbero Pepinero. ¿Cómo despeja ese balón? Dos grandes jugadas de Dani Barrio que salvaron los muebles para el Leganés. Un Leganés que, por cierto, hizo la sustitución de David Balleros que entró en sustitución de Guaje, del Carlos Álvarez. En esta jugada, bueno, el Fuenlabrada a punto está ahí de crear peligro, pero bien la defensa pepinera adelantándose a ese balón. Un ballero que se colocaba en el centro del campo y que ubicaba a Fran Moreno en la delantera. También aquí el Fuenlabrada creando peligro. Llegaba bastante el conjunto de Joseph Bignic y atención Dani porque esta va a ser clarísima para el Lega que me la pone. Y ahí a puntito, a puntito está Velasco de lograr el segundo para el Leganés y primeros cambios. Así es, se retiraba Carlos Martínez, era el segundo cambio del Leganés. Y entraba en su lugar Fer Ruiz que, bueno, cada uno hizo una jugada bastante bonita de regates y demás, pero que sí, es verdad que luego pues se resistía el gol, ¿no? Ya que vamos a ver cómo va a tener Velasco una oportunidad para tirar a puerta aunque el balón se fue muy desviado y aquí vemos, pues, Panchón como de puta generando problemas en el área del Leganés aunque esta la resolvía sin ningún tipo de problema. Y aquí vemos cómo a puntito estuvo Santa María de cabeza rozando el palo, creo que es la más clara. La más clara, sí, junto con la de Velasco. Y este es un jugador, la verdad, quiero decirlo, del Fuenlabrada que acaba desbaratando. Y qué bien Dani, qué bien, qué partidazo, qué partidazo se ha marcado el portero del Lega. Ese balón era complicadísimo, ¿eh? Porque la coge muy bien ahí, Panchón y va dentro y saca esa manopla providencial Dani Barrio. Último cambio para el Lega, se retiraba Velasco y entraba John Pires, eran los últimos cinco minutos de partido y no iba a pasar mucho más. Dani, al final, reparto de puntos, uno a uno y a pensar en el Porta Bonita. Así es, contra el Porta Bonita, el domingo que viene a las 12 en Butarque. Habrá que hacer bueno este punto y conseguir esa victoria para acercarse un poquito más a los puestos de play-off que aún quedan a dos puntos una vez terminada esta última jornada.